te damos la bienvenida a este tu espacio en florecer espiritual el amor en el sexto sol el arte de amarte y si realmente el amor es todo un arte que estaremos aquí desenredando acerca de este tema porque el amor se ha vuelto algo que lo podemos llamar que es todo un arte gracias por estar con nosotros ser bienvenido a esta tu comunidad una comunidad que busca despertar conciencias y recordarnos a todos la grandeza con la que nacimos y la grandeza con la que tenemos que vivir este y cada instante que tengamos esta oportunidad de estar en esta vida entonces mi nombre es Miguel Ángel Moreras te saludo soy licenciado en psicología y tengo el gusto de acompañar a Liz Hoyos ¿cómo estás Liz? Bienvenida. Hola Miguel Ángel muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy aquí y bueno mi nombre es Liz Hoyos soy maestra de conciencia a mí me gusta decir que soy maestra en vibraciones porque al final Miguel el lenguaje del universo son las vibraciones y qué mejor que abrir esta emisión hablando del amor que al final el amor la gente se preguntará qué es el amor es un sentimiento es una emoción yo te diría que en tiempos del sexto sol el amor es un estado del ser un estado de conciencia un estado vibratorio a lo largo de 20 años de carrera me he topado con muchísima gente con problemas de amor y no estamos hablando únicamente de amor de pareja yo me permití hacer una pequeña lista de preguntas de las cosas que yo veo aquí con gente que viene a las formaciones o con gente que viene a sesiones individuales la gran pregunta es observa el mundo y pregúntate por qué tantas personas sienten desamor soledad abandono por qué hoy más que nunca las relaciones se han vuelto tan pero tan pero tan complicadas llámese con pareja con hijos con jeces con subalternos con todo con el dinero con las inversiones con el cuerpo porque hay más enfermos que nunca porque tu cuerpo te está atacando en qué momento tu cuerpo se convirtió en tu enemigo porque las relaciones las relaciones hoy son absolutamente desechables bueno pues yo pienso Miguel Ángel que lo que está pasando es que cambiamos de energía cambiamos de sol es como que tuviéramos antes un tablero del juego y ahora el tablero del juego cambió y claro como apenas está empezando esta nueva energía pues estamos en esa difícil compleja transición que está haciendo que haya tantos problemas por el mundo de acuerdo Liz la verdad es que es una época bastante complicada bastante retadora y tú como bien nos comentabas en la cual definitivamente vemos que simple y sencillamente la mayoría de las personas están viviendo en un caos su vida se ha vuelto en un caos en diferentes aspectos entonces qué es lo que pasa con el amor Liz nos comentaba o puso una palabra muy interesante que hay que siempre considerar el tema del ser y el tema del ser va a ir muy alejado de lo que es el ego porque cuando hablamos de amor claramente estamos hablando de la parte más divina que encontramos los seres humanos no estamos hablando de ese ego que sólo busca ver a ver qué va a obtener qué va a sacar y eso también se ha convertido parte en el mundo actual en las distintas relaciones que los seres humanos entablamos por ejemplo en el caso de las parejas claramente se ve como las parejas al día de hoy buscan a ver qué le saco al otro no qué beneficio logro obtener lejos de preguntarse oye qué vengo a aportar yo a esta relación de qué manera puedo darle a la otra persona un valor no hablemos de las empresas al día de hoy la relación encontramos una guerra literalmente entre colaboradores y patrones donde ambos buscan qué ganar entonces el gran problema es que como lis nos comentaba las reglas han cambiado y como las reglas han cambiado nosotros tenemos que aprender a entender las reglas porque si no al final de cuentas este sexto sol nos va a ser un sol bastante caótico bastante desgastante y que va a dejar muchas secuelas para nosotros y para la gente que queremos lis en definitiva miguel ángel mira por ejemplo si tú te vas a un diccionario puedes buscar la palabra amor pero si buscas en la raíz etimológica la palabra amor viene de amor que significa tácitamente sin muerte es decir que el amor sería dar vida y esto empata mucho con un concepto que la escuela torteca mexica tiene del concepto de amor que tienen ellos al cual le llaman trasostra y trasostra es la esencia de la vida esa parte de la madre tierra que da vida a cosas bellas y nutricias ahora hablemos del amor como un estado vibratorio digamos que el amor en el quinto sol pues lo veíamos de fuera no le damos la responsabilidad a la persona oa igual al objeto de tu amor en tu felicidad es sentirte bien el que tú estuvieras bien y en el sexto sol miguel ángel como pusimos en esta descripción todo el juego del sexto sol implica jugarlo al revés y que a que es al revés bueno pues no será miguel ángel que en el sexto sol en el amor en el sexto sol es el arte de amarte y desarrollar una amorosa mente guau les es que realmente es así de claro como tú nos los transmites la verdad es que sí tenemos que entender que amarnos va mucho más allá de lo que nos han vendido porque hay que entender que vivimos en un mundo en el cual no cuestionarse las cosas es auténticamente darse un balazo en el pie entonces realmente es un arte amarse es un arte y la pregunta es por ejemplo en cuanto a las relaciones porque tantas personas buscan esa relación tóxica en su vida y esto te lo sueles encontrar de manera muy recurrente en las consultas en terapia y eran personas que de repente ves cuando te describen la pareja actual que tienen y ahorita enfatizando en el tema de la pareja y realmente son relaciones muy dañinas muy tóxicas y aún así la persona ahí está la persona ahí se encuentra en ese tipo de relaciones entonces la pregunta es porque nos hemos dejado de querer otro otra pregunta que podemos empezar a hacernos es realmente esto que estoy haciendo es un acto de amor hacia mí es un acto de amor hacia la gente que yo quiero es decir por ejemplo si yo sé que irme de fiesta y desvelarme toda la noche y tomar alcohol con exceso es un acto de amor para mí es un acto de amor que si yo soy un hijo hacia mis papás es decir estoy siendo amoroso conmigo con el entorno inmediato que tengo que es mi familia o simple y sencillamente no entonces realmente tenemos que aprender a cambiar los conceptos y entender que en esta nueva era en la que nos encontramos el juego es completamente al revés como operábamos antes ya no va a funcionar simple y sencillamente nos va a traer mucha desdicha en nuestra vida y esto actualmente lo están experimentando muchas personas y de repente es realmente llamativo ver lo caótico que se ha vuelto el mundo lo caótico que se han vuelto las relaciones lo caótico que se ha vuelto la vida de cada persona a nivel individual y esto les pasa por una sencilla razón querer jugar las reglas equivocadas en un tiempo que ya no te lo permite efectivamente Miguel Ángel antes de seguir este en vivo pues quiero aclarar por qué tenemos en la pantalla por qué tú amigo que estás ahí conectado observas lo que estás observando lo que tú estás observando es una configuración de energía a base de un generador estás observando una mesa andina de poder y una una secuencia de símbolos vikingos que son runas y está pensando completamente a breve es decir lo estamos haciendo así con el fin de que cuando tú mides esa configuración ya comience tu energía tu cuerpo tu mente tu espíritu a tener una vibración más alta lo que queremos hacer aquí es transmisiones en vivo que de alguna manera ya comiencen a incidir energéticamente para que tú a la hora de escucharnos y de ver exactamente esos símbolos con esos hombres roca que son cuarzos que están pensados para el hombre que realmente está completo y que ya no busca nada afuera vaya Alicia esta parte de buscar las cosas afuera también es un tema que que vamos a platicar bastante porque al final de cuentas tenemos que entender que el verdadero amor que tú siempre te vas a profesar es el que tú te des a ti mismo y te reitero que es amar se nos podemos empezar a preguntar cada pensamiento que tengo es decir si yo estoy pensando que realmente soy lo suficientemente bueno soy lo suficientemente capaz tengo las habilidades necesarias para poder vivir esta vida maravilloso estoy teniendo pensamientos amorosos pero generalmente pasa lo contrario que hablando en temas meramente mentales la mente te suele decir lo contrario te suele denostrar de miles de maneras posible es decir la tienes alboleador en tu cabeza y no te has dado cuenta lo más probable o si ya te diste cuenta te habrás habrás escuchado la cantidad de linduras que ese personaje suele decir entonces tenemos que aprender a diferenciar realmente lo que es el amor obviamente el concepto tiene muchas aristas pero si me gustaría comentarle a nuestros amigos que hoy nos acompañan que lo que es una realidad es que hay una gran diferencia entre lo que es amor y entre lo que es algo placente y bueno aquí un ejemplo sería si tú quieres experimentar placer si quieres cuando acabe este en vivo agarra y prepárate un platillo que sea a tu agrado vete a comprar unos tacos cómprate unas frituras que te gusten y vas a experimentar placer es decir una sensación que va a ser transitoria pero realmente el amor va mucho más allá es un tema profundo entonces nosotros hemos confundido muchas veces decimos que estamos amando algo pero realmente es algo que nos únicamente nos causa placer si de hecho yo por ejemplo aquí en al largo de toda mi carrera he tratado con muchas personas que eran prácticamente desahuciadas del amor de pareja y bueno hubo que hacer un tejido energético diferente para que entendieran que todas las relaciones que habían tenido antes donde hubo pues no sé que se pusieron el cuerno que hubo infidelidad que no había compromiso ahora sí que había que borrar esa esa energía de las antiguas parejas para comenzar a trazar una vibración diferente que atrajera a esa pareja ideal no ahora eso es con relación al amor de pareja miguel porque no en el quinto sol era un poco de bueno pues es que esta persona me hace sentir especial no y bueno basta con escuchar la lindura de canciones románticas que durante años años y años tardaríamos brincamos lloramos con una botella de tequila que entraron lentamente a nuestro inconsciente dándonos a entender que el amor era una cosa cuando en realidad es algo muy diferente y bueno a lo mejor en el quinto sol apenas se notaba y la gente aguantaba pero ahora en este sol las cosas van tan rápido que todo lo está reventando en la cara entonces esas novelas románticas no donde todo era sufre 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 500 capítulos de sufrir pero al final de una bola de 10 minutos y sin vivieron felices para siempre no entonces tenemos un concepto de amor bastante retorcido que nos está llevando a enfermar físicamente a enfermar nuestras relaciones a enfermar nuestras carteras a enfermar nuestra vida y que nos está sometiendo un estrés espectacular ahora miguel tú eres el especialista yo le digo a miguel de cariño el encantador de mentes porque porque a la mente hay que saberla encantar hay que saberla seducir hay que saberla enamorar para que empiece a vibrar modo modo como decir miguel modo imán de atracción a las cosas más bellas de la vida y al final pues yo que estoy dedicada o me he dedicado también a la parte energética y que estudian muchas escuelas chamánicas y de otro corte y toda la cuestión vibratoria pues al final te das cuenta de que todo vale la mano pero definitivamente la parte energética estamos siendo preponderante porque tenemos muchos cuerpos de energía no solo somos mente todo parte de la mente y si la mente miguel no encantan no te encantan pues te va a dar muchos problemas de acuerdo Liz muchísimos problemas y si efectivamente hay que partir del origen no sabemos que al final de cuentas la mente incluye demasiadas cosas entre ella pensamientos emociones y un sinfín de cosas que al final de cuentas se nos presentan y si como Liz dice es una realidad que tenemos que aprender a encantar a nuestra mente es decir a hablarle con tal seducción hablarle de manera tan amorosamente ser tan amorosos con ella para que realmente la mente empieza a colaborar con nosotros porque sabes que es lo que pasa querido querido amigo amigos que nos acompañan que desafortunadamente nosotros lo más preocupante a veces que me suelo presentar en consulta es que la gente llega y te presenta los problemas entonces de repente el primer concepto que a la gente le cuesta trabajo entender es a ver espérame tantito todo lo que tú me estás hablando son productos de lo que ha pasado afuera pero donde empezó todo esto donde parte todo un pensamiento de creencias de ideas en fin y en esto también hay emociones y algo que quiero resaltar que Liz ha dicho es una realidad cuando cantamos esas canciones que efectivamente lo que menos tienen son de amor son completamente de desdicha de desamor de rupturas de dependencias o sea donde es que sin ti no puedo vivir no o sea entonces a ver la pregunta es como que sin esa persona no puedes vivir que a poco naciste con él yo veo que tú naciste por tu cuenta va más bien dile a tu mano oye mano sin ti no puedo vivir por ejemplo a tus ojos a órganos vitales a tu corazón sí o sea es que entonces efectivamente igualmente el tema energético el tema mental van muy pegados van muy de la mano y tenemos que aprender que si realmente no no integramos estas dos áreas tan importantes realmente lo único que estamos viendo es que la vida nos está presentando cachetada tras cachetada tras cachetada que uno cree que ese tipo de cachetadas son porque la vida no nos quiere o porque hay algo en contra de nosotros y realmente no es eso lo que la vida nos presenta simplemente es producto de lo que está pasando en un juego inconsciente a nivel mentalis a nivel energético que ni siquiera nos hemos dado cuenta efectivamente Miguel Ángel entonces si trasladamos este mismo concepto de amor como un sentido del ser y vibratorio pues también podemos abarcar aquí el tema de la salud la salud y la enfermedad están totalmente ligados al amor porque básicamente tu cuerpo cuando tú presentas una enfermedad básicamente quiere decir que tu cuerpo dejó de funcionar con la armonía que suele funcionar cuando existe un cuerpo sano y vital y qué pasa con las enfermedades que finalmente hay un pleito es decir algo se dejó de llevar bien con otro algo llámese el caso de un tumor que es lo que hace que unas células comiencen a hacer algo diferente a lo normal qué es lo que hace todo eso en el caso de una enfermedad básicamente lo que está pasando es que tus células se están peleando con órganos o con células y hay y dejó de haber el flujo correcto por tanto el amor en el aspecto de la medicina del cuerpo físico es una vibración que sana o que enferma y si nos vamos a la historia de la gente que presenta una enfermedad realmente nos damos cuenta que tan poquito se ha amado que tanto ha puesto a los demás por encima de ella porque fue lo que nos enseñaron ¿no? ama más el que más sufre ama más el que más entrega y qué decir de la relación madres e hijos o padres e hijos bueno pues un aplauso para las madres sacrificadas que dan su vida para que sus hijos coman y bueno o sea nos hacemos hasta nos hacen canciones ¿no? y dices a ver espérame realmente eso es amor en qué parte se nos enseñó que el amor era sacrificio y aquí voy a sacar un concepto que ahí me enseñaron los maestros andinos ¿no? que ahí me decían mira sin ti si tú no empiezas por ti primero no hay sanador y si no hay sanador no hay nada así es que primero tú quieres ser una excelente mujer medicina una persona que haga milagros bueno primero tú primero tú y una vez que tú estás llena de toda esa energía con esa capacidad harás cosas extraordinarias entonces Miguel ¿en qué fue yo nos hemos metido en este inicio del sexto sol porque apenas llevo un añito? quiero decir que somos como bebitos ¿no? bebitos en pañales que de repente nos cambiaron el tablero del juego y ahora resulta que pues el juego no se juega afuera se juega adentro que si tú quieres encantar al galán bueno no se te cuenta que si el galán te abandonó se juega en otra se cuernió ni te agobies cuando tú tengas esa amorosamente ese y todos los galanes que desfilaron en tu vida desde el kinder hasta el día de hoy volverán en fila y entonces te preguntarás ¿pero qué demonios les vi a estos cuatitos? ¿no? y te quedarán pequeños y entonces podrás acompañarte de una persona de tu mismo calibre vibracional así es que pues Miguel yo creo que es muy importante que la gente entienda o vaya a abrirle los ojos a que no estás sola estamos armando esta comunidad y queremos hacer muchas cosas y como te dije si acabas de entrar y ves la imagen y dices ¡ah caramba! y esa imagen ¿de qué trata? son vibraciones exactamente pensadas para que cuando tú estás observando este video ya te empieces a empoderar y te invito a que hagas la prueba de cómo al mirar estas imágenes que te hemos puesto ya tu vibración empieza a cambiar así es que si tú estás llorando tras los rincones por un ingrato hombre, una ingrata mujer no dudes en ponerte en contacto con Miguel Ángel Noel Asollos porque él, el encantador de mentes, haga de tu mente la cosa más linda para que atraiga lo más bello de la vida muchas gracias, de acuerdo y si es muy importante el hecho de empezar a entender que la mente claramente nos está jugando pasadas muy malas y justamente como podrán ver atrás del generador de estas runas, de esta mesa de poder hay la imagen de un tablero y así es, este es el tablero que tú tienes que jugar es decir, estás adentro de una, imagínate que vas a jugar una partida de ajedrez y tienes un tablero y tienes tus fichas y tienes, en fin, el rey y la reina, los caballos, los alfiles, etc, etc pero realmente fíjate que aquí lo que está pasando, imagínate que en el ajedrez, digo, si tú has jugado ajedrez te habrás dado cuenta que no podemos dejar que el rey muera, porque si no el juego se acaba entonces imagínate que tú eres el rey o esa reina, es decir, tienes el lugar de honor pero mientras tú no te estés dando a ti el amor que a ti te mereces y tú dirás, oye, pero a ver, muy bien, me han explicado todo esto del amor que este juego es de adentro hacia afuera, ¿qué puedo hacer ahorita mismo? simple y sencillamente pregúntate una cosa, ¿esta decisión que voy a tomar la hago con amor o es un acto de desamor? ¿este pensamiento que me acaba de llegar es con amor o es un acto de desamor? es decir, si tú estás pensando en esa ruptura amorosa, ¿no? porque digo, así nos han educado para hablar entonces, ¿tienes esa ruptura amorosa y estás? piensa y piensa en tu expareja ¿a ti te nutre? ¿te causa valor a tu vida? ¿es un acto de amor hacia ti? ¿o simple y sencillamente estás invirtiendo tu tiempo, tus emociones y tu energía en algo que claramente baja tu sistema inmune, que claramente va a mermar tu economía que te va a poner de mal humor? y desafortunadamente a quien vas a afectar es a ti mismo, a ti misma y a la gente que te rodea y ¿sabes qué es lo más irónico de todo? y esto nadie me lo va a dejar mentirles que en casa solemos sacar como que la cara más oscura que tenemos pero salimos a la calle y nos encontramos al vecino ¡ay vecino, buenos días, ¿cómo está? oiga, qué buen corte de cabello traen ustedes, se ven muy guapa ustedes, señoras pero aquí en casa, ¿por qué con la gente que más nos apoya mostramos lo peor de nosotros? digo, también mostramos muchas veces lo mejor pero entonces, aquí lo que te queremos transmitir es vayámonos dando cuenta cuánta incongruencia hay cuánta de veras, cómo tenemos los conceptos tan distorsionados tan al revés y de repente nos preguntamos oye, ¿por qué en mi vida las cosas no funcionan? ¿cómo están tus relaciones? ¿cómo es la relación contigo mismo? o a poco, porque digo, suele pasar y aquí voy a maltizar un poquito las cosas yo he escuchado muchas veces y te aclaro, me lo he escuchado a veces a mí mismo cuando cometes un error y dices ¡ay, tonto! no vamos a matizar un poquito las cosas ¿verdad? pero ¿por qué no dirías? ok, cometiste un error ¿cuántos acertos llevas en el día? oye, felicidades, ok, te equivocaste no importa, cariño, te perdono, está bien es válido equivocarse y te recuerdo todo lo que has acertado en fin, tenemos tanto que aprender tenemos tanto que voltear la caray, las cosas porque realmente yo me pregunto ok, si lo que nos han enseñado realmente fuera válido ¿por qué el mundo realmente está vuelto loco? ¿por qué las cosas no funcionan? ¿por qué las relaciones se caen a pedazos? ¿por qué la economía es inestable? ¿por qué las familias agarran del chongo? ¿por qué cada vez hay más divorcios? ¿por qué de repente la gente va con una cara de fuchi a trabajar? ¿por qué los patrones ya no montan a sus colaboradores? ¿por qué entre madres e hijos se están ahí agarrando a guerra ¿no? así literalmente a balazos en fin, realmente sí tenemos que cuestionarnos ¿por qué las cosas dejaron de funcionar? y más aún a lo mejor ya te peleaste con un órgano de tu cuerpo o te peleaste con tu riñón, tu hígado tu páncreas, tus células tu sangre es impresionante Miguel Ángel porque vamos a trasladar ahora esto, amor como tema vibratorio vibracionalmente el amor vibra en una frecuencia muy elevada ahora no estamos hablando del amor sabrosón ¿no? del enamoramiento inicial ese es un amor es amor, sí es un amor que está diseñado justamente para que la especie continúe es decir vamos dándole nombre a las cosas es un amor netamente animal ya que somos animales como un perro como un ¿no? o sea somos animales somos seres divinos pero en un cuerpo de animal y esa animalidad también es un regalo es un regalo que no hemos sabido utilizar porque nos hemos convertido en un híbrido muy extraño que ni tenemos ya esa sabiduría del animal que fluye y que sabe controlar su estrés y sabe no tener apego al animal que siempre está huyendo entonces Miguel generalmente yo pienso que cuando hay un problema de cualquier tipo en una relación con un empleo con la economía en una enfermedad el grave problema es que nos sentimos muy muy pequeñitos en relación a ese problema y en esta comodidad de florecer espiritual que hablamos mucho también del sexto sol esa es la misión que recuerdes quien eres que recuerdes la grandeza de tu ser porque una vez que comienzas a recordar nadie ni nada te va a parar ahora Miguel a lo mejor las personas se están preguntando en donde nos pueden encontrar bueno pues puedes dejar este video va a ser subido a YouTube puedes perfectamente entrar ahí y dejar algún comentario o puedes dejarlo aquí por Facebook y en www.florecerespiritual.com están nuestros datos las formaciones que hacemos están los Whatsapp que bueno ahí si pedimos que solo sea mensaje porque pues obviamente luego las distintas actividades pues si nos es complicado contestar una llamada pero todo será contestado entonces mira bien la imagen que dejamos aquí hoy porque es una imagen vibratoria que vas a ver muchas veces con distintos símbolos y aquí tenemos como bien decía Miguel el tablero y su espejo ¿no? en la parte de arriba es el tablero en la parte de abajo es el espejo y te invito a que veas esta imagen la veas tranquilamente y empieces a a escuchar un poco la voz de este increíble encantador de mentes que tengo a un lado para que veas lo que la cuestión vibratoria y la cuestión mental hacen ¿qué te parece Miguel? si les regalas alguna respiración algún pequeño ejercicio y les pedimos que vean estas imágenes ¿no? que empiecen a escanear esa imagen que tienen ahí y que lo hagan al revés ¿no? normalmente uno lee de derecha a izquierda ahora ahora conforme Miguel te va hablando empieza a escanear de izquierda de derecha a izquierda se ve de izquierda a derecha o sea todo al revés correcto Liz bueno con todo gusto y bueno ahora lo que vamos a hacer es que te voy a pedir que cierres tus ojos toma una respiración profunda inhala por tu nariz infla tu estómago velo inflando puedes poner tus manos en el estómago para que vayas sintiendo como se va inflando inflalo 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 exhala por tu boca abre bien tu boca ve exhalando ve soltando inhala nuevamente por tu nariz exhala por tu boca ahora empieza a relajarte cierra tus ojos y date cuenta cada vez que cierras tus ojos que estás en la nada que todo lo que apreciamos afuera ha desaparecido eres tú únicamente contigo mismo estás en tu lugar seguro ahora imagina que vas caminando sobre este espectro completamente oscuro tú ve caminando suéltate camina con confianza imagina puedes ver tus manos puedes ver tus pies puedes ver la ropa que ahorita traes puesta tus zapatos puedes ver tus pantalones en fin tú ve caminando y ve imaginando que cada vez te haces más grande más y más más grande vas creciendo empiezas a ver todo tan diferente tu tamaño ha aumentado sigue caminando cada vez que tu mente te diga lo contrario imagina como si explotara ese pensamiento boom como tú lo quieras imaginar no importa tú sigue caminando y ahora imagina que frente de ti está algún problema qué problema tienes tienes algún tema de salud tienes algún tema económico tienes algún tema con una persona no importa imagínate esa situación esa persona ese objeto ese lugar velo capta la imagen imagínate que tu cerebro le acaba tomando una foto ahora agarra el problema imagina que el problema se hace chiquito cada vez más chiquito 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 se ha vuelto tan pequeño que te cuesta incluso trabajo agarrarlo y percibirlo agárralo con tus dedos velo llevando hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba y ahora simplemente trata de hablar con él dile ok qué me quieres decir cuéntame es un problema económico qué me quieres decir problema económico es un problema de salud qué me quieres decir es un problema con alguna persona qué me quieres decir no importa ahora una vez que el problema haya hablado y si no hablo tampoco me importa simplemente imagina que lo avientas y lo destruyes se ha destruido muy bien ahora sigue caminando y trata de sentirte suelto ya no hay nada en tu vida empieza a mover tu cuello de un lado hacia el otro lentamente y vamos a contar hasta cuatro y tú vas a regresar en un estado de equilibrio y paz uno dos tres cuatro regresamos y en este momento abre tus ojos y vas a escanear la imagen que tienes frente a ti de izquierda a derecha uno de izquierda a derecha dos de izquierda a derecha tres de izquierda a derecha cuatro y ahora al revés de derecha a izquierda uno de derecha a izquierda dos de derecha a izquierda tres de derecha a izquierda cuatro ahora cierra tus ojos ábrelos ve directamente al generador en esta parte central y ordenale a tu energía ordenale a tu energía que se equilibre que se armonice para que a partir de hoy hagas un compromiso contigo para desarrollar el arte de amarte el arte de amarte y dejar de lastimarte perfecto pues bueno vamos a estar subiendo estos en vivo también queremos hacer queremos hacer muchas cosas estamos con ganas de muchas cosas y bueno apreciaremos mucho que nos des tus comentarios que hagas crecer esta comunidad porque recuerda que sexto sol es trabajo en comunidad yo creo que el grave problema del ser humano es que camina muy solo muy muy solo y sexto sol ya no es tiempo de uno es tiempo de todos es tiempo de comunidad así es que cualquier comentario será bienvenido siempre y cuando aporte y abone ¿verdad? porque si no si si me tengo sedacha hay demasiado negativo allá afuera como para que nosotros que estamos desarrollando la conciencia estemos en pugna entre nosotros entonces se agradece todo comentario que aporte cualquier pregunta cualquier sugerencia queremos hacer sanaciones en vivo queremos hacer más en vivos y en fin volver a tomar el hilo de bueno hay un programa que tuvimos hace un tiempo que paró por la pandemia pero es tiempo de volver Miguel es tiempo de pues de acompañarnos ¿no? y de y de y pues las ganas que personalmente tenemos es que tú recuperes la grandeza que te pertenece en este cuerpo de animal tu destino es ser muy grande y que brille ese ser divino que tienes adentro pues yo me despido mandándote un enorme abrazo mil gracias por coincidir en esta emisión y Miguel Ángel te dejo les dejo al encantador de mentes para que cierre esta emisión muchas gracias Liz y obviamente gracias por tu compañía y por todas las aportaciones que el día de hoy nos has hecho y bueno solo recordarte a ti que en donde enfoques tu atención estará tu energía así que tú sabrás en qué quieres enfocar tus pensamientos te quieres enfocar en los problemas te quieres enfocar en aquello que no te gusta de la vida o por el contrario te quieres enfocar en lo que la vida te está brindando en el día a día como lo puede ser simplemente un acto como escuchar un pájaro cantar o salir a hablar con un árbol o simplemente ver un amanecer un atardecer o sencillamente darle las gracias a tu cuerpo por el extraordinario trabajo que ha hecho el día de hoy así que muchísimas gracias por tu atención y aquí nos estaremos viendo en este tu espacio en nuestra siguiente emisión gracias y hasta la próxima gracias 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 gracias